Yo vuelvo llorando, yo vuelvo al marco Con sangre en las espías te lo escupo, hardcore ¡Uf! ¡Qué diferencia! Dicen que lo más largo que llega Entonces tú eres mucho más tonto que alto ¡Oh, Dios! ¿Qué me estás contando, primillo? Si cada vez que vengo a rodillo Me tuvieron en un after Mi padre follando en un pasillo Su madre se metió a la placenta en el bolsillo ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué sabes, hermano, que lo distribuyo? ¿Quieres mi peso? Yo quiero ver el tuyo Peso 120 kilos y no es por tragar orgullo ¡Oh, Dios mío! ¡Así que yo! ¡Hermano, que yo no soy KCO! ¡Querían ser como Gazir! ¡Pero ahora no! ¡Ya no quieren ser Gazir! ¡Quieren ser como Mons! ¡Oh, Dios mío! ¡Te cambiaste, brother! ¡Eres muy mala persona! ¡Antes éramos hermanos! ¡Siempre íbamos los dos! ¡Pero al final Super Mario se ha borrado lo de bros! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vaya en la boca! ¡A mí ser Doraemon! ¡Me tocas y que jódete, Novita, que gigante! ¡Ya es el prota! ¡Buff! ¡Buff! ¡Buff!